Hola niños, muy buenos días, espero se encuentran muy bien, pues bueno, ya estamos terminando una semana más de trabajo, espero que todos los temas que hemos visto en esta semana hayan sido completamente claros, precisos, para que ustedes le hayan podido entender y sobre todo pues se haya abarcado la finalidad, que ustedes hayan podido realizar cada una de sus actividades de forma correcta y como se esperaba. El día de hoy vamos a hablar acerca de los pronombres personales en la asignatura de español. Nosotros regularmente o pienso que ya saben o ya sabemos distinguir cuáles son estos y precisamente cuál es su función o cuáles son sus funciones. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de esto y vamos a recordar cuáles son y cómo los podemos utilizar y en qué aspecto o en qué momento. Primeramente, ¿qué son los pronombres personales? Los pronombres personales son palabras que se emplean para referirse a las personas, a los animales o a cosas sin mencionarlas, así es, sin utilizar su nombre, con el simple hecho de ocupar un pronombre personal dependiendo si es en plural o es en singular y el tipo de persona en el que vamos a hablar es como nosotros vamos a dar a referencia acerca de, en este caso son personas, son animales o son cosas, ¿sale? Vamos a ver, vamos a ver un poquito más a detalle lo que les estoy diciendo para que lo puedan entender. Principalmente, ¿cuáles son los nombres personales? Bueno, es yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas, ¿verdad? Nosotros eso ya lo sabemos. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos a saber cuándo y cómo emplearlos? Bueno, principalmente hay que saber que los pronombres personales se categorizan, ¿sí? O, sí, se categorizan, se dividen dependiendo de su funcionalidad, que es en este caso, ¿sale? Tenemos lo que es la primera persona, es cuando estamos hablando de nosotros, la segunda persona es cuando está alguien más hablando y la tercera persona cuando es otra persona, ¿sale? Son terceras personas. ¿Cómo lo podemos manejar? Bueno, primera persona yo, segunda persona ella y tercera persona más gente, ¿sale? Aquí yo se los pude clasificar. En la primera persona, singular, recordemos que singular es una cosa, es una persona, no son varias. Plural son más o es otra persona. Por eso es que aquí nosotros pusimos primera persona yo. En singular quedaría yo en primera persona. En plural nosotros, porque yo estoy hablando por mí, pero con más personas. Recordemos, singular, uno. Plural, muchos, ¿sí? Por eso es que de los pronombres personales que nosotros tenemos aquí, al momento de clasificarlos de esta forma, queda así. Primera persona, recordemos que es cuando estamos hablando de nosotros, ¿sale? Singular, yo, una sola persona. Plural, nosotros, porque soy yo y otras personas. Segunda persona, tú. En plural, tú. En plural, tú estás hablando, ¿sí? Plural, ustedes. Ya no somos nosotros, son ellos, ustedes, ¿sale? Ustedes. ¿Hasta ahí vamos quedando claro? Tercera persona, él, él o ella. Y en plural, ellos o ellas, ¿sale? Hay que saber diferenciar mucho este tipo de división. Siempre, 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 siempre. Incluso cuando hacemos algún tipo de escrito, que dicen, no, pero escríbanla en primera persona. O sea, es yo. Cuando damos una noticia, yo la estoy contando porque yo lo vi. Nadie me lo dijo. Yo soy testigo. Por eso es en primera persona. Yo estaba en la tienda cuando, de repente, un perro se cruzó la calle. O sea, yo. Cuando es segunda persona. Tú. Tú me dijiste que estabas en la tienda cuando el perro cruzó la calle. ¿Estamos entendiendo? Tercera persona, él. Ella me dijo, ¿sí? ¿Sí? Que estaba en la tienda cuando el perro cruzó la calle. ¿Sí? Hay que saber mucho esta parte. O más que nada hay que entender que singular es una persona. Plural son muchos. ¿Sale? Entonces, primera persona, volvemos a repetir, yo en singular. Plural, nosotros. Segunda persona, tú. Plural, ustedes. Tercera persona, él o ella. Plural, ellos o ellas. ¿Sale? Ya una vez que nosotros entendimos esta parte, vamos a saber cómo podemos sustituir el sujeto en una oración. Nosotros, es bien sabido, o a lo largo de hasta ahorita el momento, hemos trabajado con oraciones, ¿cierto? Oración es una frase que nos va a describir lo que está haciendo un sujeto. ¿Sale? La oración se compone, ¿sí? O una oración simple se compone del sujeto más el verbo más el predicado. Sujeto es la persona de la que se está hablando, quien está realizando la acción. El verbo es la acción que se está realizando y el predicado es lo que nos sobra de la oración. ¿Sale? Ok. Para poder sustituir el sujeto dentro de una oración, primeramente tenemos que leer la oración y ver de quién se está tratando, qué es lo que está haciendo y visualizar de cuáles, de entre todos mis pronombres personales le queda mejor sin alterar el sentido de la oración y sin alterar también lo que es la singularidad, lo que es el número, cuántas personas son y lo que es el género, ella o él, quiénes, ¿sale? Es importante. Aquí les tengo un ejemplo. Fernando estudia publicidad. Es una oración simple. ¿Por qué? Porque consta del sujeto, aquí está, del sujeto, del verbo que es estudiar o estudia y publicidad que es el predicado, ¿sale? Si ustedes pueden ver, aquí yo tengo mi oración simple que consta de las tres partes que les acabo de mencionar ahorita. Sujeto más verbo más predicado. Si yo quiero sustituir al sujeto por un pronombre personal, primero tengo que verificar o que analizar de quién se está hablando. Fernando, ¿cuál de los tres en singular, por qué en singular podría yo tomar? porque es una sola persona, no son muchas. Yo estudia publicidad. Tú estudia publicidad. Él estudia publicidad. Ella estudia publicidad. Primeramente, Fernando es ¿de qué tipo de género? Masculino, ¿cierto? Es hombre. Entonces, únicamente le puede quedar yo, tú o él. Ella no porque ella es femenina. Entonces, si nosotros vamos sustituyendo y vamos viendo cómo suena, podemos darnos cuenta que el yo y el tú pierde el sentido nuestra oración. No hay concordancia. Ustedes ya vieron lo que es la concordancia, ¿saben? La concordancia quiere decir que haya conexión con lo que se está diciendo, ¿sale? Él. Entonces, aquí quedaría él, ¿sale? El pronombre personal, él. Él estudia publicidad. Si ustedes pueden notar, nosotros aquí sustituimos al sujeto sin mencionarlo. O sea, no estamos poniendo nombre de Juanito, Panchito, Fernando, no. Únicamente pusimos él, ¿sale? Y no pierde el sentido de la oración, porque estamos dando a entender o estamos diciendo lo mismo, únicamente que con un sujeto diferente. Él estudia publicidad. Fernando estudia publicidad. ¿Sale? Dice, se puede sustituir ya que el pronombre no cambia el sentido de la oración y tampoco va a alterar lo que es el género y el número. El género ya dijimos que es femenino o masculino y el número, ¿cuántas son? Uno, dos, tres, cuatro. Y dependiendo el número es si es singular o es plural, ¿ok? Realmente, con este ejemplo, quiero que ustedes empiecen a analizar cómo es que nosotros podremos sustituir oraciones, con los pronombres personales, ¿sí? Con los pronombres personales, que ya nosotros usualmente conocemos. Volvemos a repetir. ¿Cuáles son? Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas. ¿Sale? Son ocho pronombres personales. Ocho. Y estos ocho se dividen en singular o en plural, dependiendo la persona en la que está hablando. Primera persona, yo, singular. Plural, nosotros. Segunda persona, tú. Plural, ustedes. Tercera persona, él o ella. Plural, ellos o ellas. ¿Sale? Y si ustedes los cuentan, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sale? Es importante, únicamente, niños, analizar cómo es que está estructurada mi oración. Y en base a lo que diga mi oración, yo voy a ir sustituyendo por cada uno de los pronombres que considero que no van a afectar y que no van a modificar mi oración. Si llegara a modificarla, ese pronombre no queda justo ahí. Recuerden, la finalidad de los pronombres personales es sustituir a las personas, a los animales o a las cosas de las cuales se está hablando en una oración sin mencionarlos. Y también para evitar repetir las mismas palabras o los mismos sujetos. Porque en oraciones compuestas, oraciones un poco más complejas, donde estas se estructuran de más oraciones simples, podríamos decir, Juanito juega fútbol, pero Juanito lo hace en la calle. Ahí estamos repitiendo dos veces Juanito. Entonces, la función de los pronombres personales es sustituirlos, ¿sí? Sustituir el sujeto para evitar esa repetición. Si nosotros lo sustituimos por alguien, principalmente, si estamos hablando de Juanito, estamos hablando de él. Entonces, el pronombre personal quedaría él. Juanito juega fútbol, pero él lo hace en la calle. O sea, si estamos viendo la diferencia, evitamos la repetición. Y más que nada, esa es una de las funciones, ¿sí? Aparte, pues, de sustituir. Precisamente es para darle otro sentido o para que la oración quede estructurada mejor y evitar la repetición, ¿sale? Realmente, este es el tema del día de hoy. Recuerden que los días viernes no se dejan tarea. Necesito que analicen con detenimiento este tema. De igual manera, te voy a estar compartiendo material de complemento, precisamente, del tema visto y porque si hay alguna dudita o algo así, pues la terminan de disipar. También es importante que todo lo que yo anote aquí, lo anoten en su libreta de apuntes, ¿sale? Para que cuando vengan las evaluaciones, ya no tengas que estar visualizando cada uno de mis videos para acordarte del tema o de lo que yo, cómo se los estuve explicando. Ya con tenerlo en la libreta va a bastar para que tú lo puedas analizar y lo puedas estudiar y así no se te va a complicar en lo absoluto, puesto que la semana entrante vamos a hacer una actividad precisamente de esto, ¿sale? Bueno, sin otra cuestión más que abordar, te deseo un excelente día y un gran fin de semana. Recuerda que tienes hasta el día de hoy, viernes, a las dos de la noche para enviarme tareas atrasadas. Adiós.